Hola Héctor, buenas noches, muy buenas noches para todos. Claramente fue un fin de semana para Pochoclos, para acompañar los espectáculos que hubo en Villa María. Porque todos dieron que hablar, todos los que tuvieron lugar, tanto desde el viernes hasta el domingo, llenaron en la ciudad y también en Villanueva. Vamos a repasar los destacados que quedaron del fin de semana, arrancando por lo que era la noche de los teatros, que tenía una connotación, tenía en Villa María, en uno de los espacios en particular, un fuerte mensaje sobre todo por cómo se viene trabajando con la lucha de tener este espacio todavía vigente. Hablamos del chalet de Arejes, que también formaba parte, toda una paradoja, porque inclusive fue incluido por parte de la Agencia Córdoba Cultura a nivel provincial, dentro de la agenda de la noche de los teatros. Es lo que se daba, recordamos, en el fin de semana, había funciones, de hecho hubo dos obras, tanto el código que estuvo en la jornada de ayer, allí en el espacio, y la función número 45 del juego, una de las obras premiadas, una de las obras que más desarrollo ha tenido a lo largo de todo el año, y terminaron llenando todo el chalet, un lugar que como podemos ver, inclusive, por eso damos testimonio con el video de por medio, que continúa todo encintado con la movida por parte de los herejes de este colectivo cultural de mantener este espacio que hoy por hoy está a la venta, que no saben hasta cuándo van a poder seguir en el lugar, funcionando como colectivo cultural, pero que de todas maneras y llamativamente fueron incluidos dentro de la agenda de la noche de los teatros, porque ya estaba planteada, y por ahora no han tenido ningún tipo de acercamiento ni provincial ni nacional, más allá de las gestiones que han tenido para tratar de mantener ese espacio como justamente un recinto cultural para obras de teatro, y que han tenido el desarrollo durante todo el fin de semana. Recordamos que las acciones siguen de todas maneras para poder comprar el espacio, o al menos que se extienda el alquiler, y tienen las funciones que van a continuar, hay que decirlo también el próximo fin de semana, tanto para el público juvenil, como obras para adultos que se van a estar estrenando, lo que fue este fin de semana, sala llena allí en el Chalet Herejes, con además el agregado de la manifestación que se viene llevando a cabo para mantener ese espacio. Dentro de lo que dejó también el fin de semana, dentro de los agregados también que tenemos para repasar, y los destacados, nos vamos a ir a Villanueva porque también hubo música en Villanueva, en un espacio que, como venimos diciendo, se ha ganado el mote de recinto para recitales, ya más para conciertos de cuartete y diferentes géneros musicales. En el Perla se volvió a llenar, inclusive al punto tal de que tuvieron que colgar el cartel de entradas agotadas, un día antes, para Lisandro Márquez, uno de los históricos, si se quiere, del cuarteto cordobés, que desde hace un tiempo se abrió como solista, recordamos de sabroso, hizo muchos temas de sabroso de todas maneras, más allá de que tiene placa solista, buena parte del recital fue con temas de sabroso, pero bueno, fueron parte de los hits y los éxitos que lo hicieron conocido, todos ya con la temática del Mundial, estamos todos con el chip del Mundial, hasta en los recitales, ya en algún momento inclusive Lisandro Márquez, que arrancó con otra vestimenta en un momento, pegó cambio de vestuario y apareció con la camiseta argentina, en la previa al Mundial y lo que queda, allí a sala llena, no cabía un alfiler, cerca de 1200 personas en el Perla, en Villanueva, para lo que fue el recital del sábado, y que va a tener dos fechas fuertes la próxima semana, inclusive recordamos con el recital, allí el stand-up, en realidad más que recital, más allá de que mezcle un poco de música, con Cacho Buenaventura, que se va a estar presentando allí en el Perla, como parte de lo que tiene este espacio fuerte, sobre todo Villanueva, para el próximo fin de semana, porque además de lo que hay en lo privado, se viene la fiesta de las cervezas en el parque, todo nucleado en un mismo fin de semana, así que Villanueva, sin lugar a dudas, el próximo fin de va a ser protagonista. Y hablando del fin de semana, y ya nos metemos en la agenda de lo que viene, porque es realmente interesante y vuelve a cobrar vida el anfiteatro, y ya queda activo para el resto de la temporada, prácticamente, tiene que ver, sobre todo, y en la antesala, a lo que ha pasado también en el Teatro Verdi, hablando de sala llena, el que llenó el fin de semana, segunda vez que viene a Villamaría, y segunda vez que lo llena, segundo año consecutivo es Radagast, así lucía el Verdi. Que tiene un humor muy particular, stand-upero, reconocido, digamos, pero acá, acá la pega siempre. Sí, y vos sabés que se da algo muy particular, él viene de gira por todo el país, Héctor, y el único posteo con el que destacó la parte de la gira el fin de semana, porque había estado en tres lugares, inclusive había estado en Entre Ríos, fue el de Villamaría. Esa imagen que veíamos recién en uno de sus videos, tiene que ver, esto es de la organización del Verdi, y el otro video tiene que ver con la publicación del mismo, de Soy Rada, su espectáculo, que no tiene muchas alteraciones con lo que se veía el año pasado, pero ya se había dado. Es un fenómeno muy instalado en TikTok, en las redes sociales, por parte de Radagast, y bueno, en este caso lo plasma también con su espectáculo de stand-up en los teatros, y en Villamaría, segunda función, segundo año consecutivo, las dos veces llenó, este domingo le fue muy bien allí en el Verdi, también como parte de lo que dejó de destacado el fin de semana. Pero si hablamos de la agenda de lo que se viene, lo decíamos en avances, hablando de fechas fuertes, de eventos importantes, eventos que vuelven, porque además hace cuatro años que no se realiza, el colegio que lo termina organizando, que es el Trinitarios, lo hace cada cuatro años, hablamos de la gala del Instituto de la Santísima Eternidad, uno de los eventos más importantes que tiene el calendario del anfiteatro. Estas son imágenes de... Estas son imágenes del 2018, fue la última vez que se realizó, en ese momento fue transmisión también de UNITV, y se repite este año con transmisión en vivo y en directo de lo que va a ser el espectáculo desde el anfiteatro. Algunas imágenes ya me adelantaron de la apuesta, de lo que va a ser, va a haber inclusive como novedad, se va a hacer mucho hincapié en la tecnología, hablando de la apuesta en sí, de la técnica que se va a mostrar, y atención porque se va a ver algo que pocas veces ha visto en el anfiteatro, que es escenarios de distintos niveles de escenario en uno mismo, en el principal del anfite y también ambientando la lengua. La verdad que es muy ambicioso lo que han armado, pero bueno, muchísimo trabajo de fondo, tenemos inclusive imágenes de lo que fueron y lo que vienen siendo, los ensayos de los chicos, 3.500 alumnos, desde la educación obligatoria, hablando de jardín, pasando por primaria y secundaria, hasta el profesorado alternitario, que sabemos que es muy fuerte en lo que plasman también en el trabajo, en todas las áreas del colegio, estos son los ensayos generales en el colegio, minado de chicos para los ensayos, arrancaron el 31 de octubre a ensayar en el anfiteatro, y lo que se viene, que tiene que ver justamente con la gala, que va a ser el próximo miércoles, algunos datos a tener en cuenta, 21 horas va a arrancar la gala, 20 horas, una hora antes, se van a estar abriendo las puertas para el ingreso, lo que nos decían desde boletería, que está prácticamente agotada, la gala quedaba muy pocas. Sí, con los padres me imagino ya, 3.500 multiplicamos por 2 o 3, depende de cuánto sea la familia. ya con la familia ya se termina llenando, hay que tener en cuenta también Héctor, que hay una franja que se guarda para los chicos, que van saliendo también de escena, así que hay una parte, sobre todo de la parte de populares, en el anfiteatro, es decir, el denominado gallinero, que también va a ser ocupado por los chicos, 3.500 chicos, 1.500 pesos las entradas, que todavía de todas maneras quedan habilitadas, en una gala que va a ser, todo, hablando de lo temático, tiene que ver con los sueños, inclusive el broche de oro final, en el número central de cierre, va a ser sueño cumplido, como se denomina, y rápidamente para repasar, para aquellos que quieran ver el programa, y sobre todo tener en cuenta los horarios, lo que han instalado, que me parece que va bien de la mano de la tecnología, fue un código QR, para no hacerlo extenso, es allí directamente descargar el programa, y poder tener la posibilidad de ver, todo el programa completo, allí de la gala. Le damos unos segundos, para que lo puedan hacer ahora, ¿ya está habilitado esto? Esto está habilitado ya el QR, el programa es bastante extenso, bastante largo, para repasarlo, ya lo vamos a estar mostrando, en los próximos días, pero es allí donde se puede escanear, y se ve, porque además allí están, número por número, va a haber un intervalo también, y se espera que sean más de dos horas de espectáculo, allí en el Amfiteatro de Villa María, arrancando el próximo miércoles a las 21 horas, con transmisión de UNITV, en directo allí desde el lugar, y con la previa, obviamente como ocurre en cada oportunidad, allí desde el Amfiteatro, en UNITV Noticias.